Bueno, la primera carta que tenemos, la carta de Hierofante. Veo que hay una conexión espiritual entre vosotros dos. Veo una situación de un amor de pureza, un amor puro. Veo una persona que está sedienta de amor. Esta persona sueña contigo. Veo que está en el límite del agotamiento. Levita incluso cuando está durmiendo en ese sueño. Necesita tomarse un tiempo y amarse a sí mismo, sobre todo. Vamos a ver cómo están las energías de esta persona que interesa hacia ti. Aquí llega comunicación de esta persona contigo. Y tú date cuenta cómo está. Está pidiendo a Dios o lo que sea, por favor, que pide por favor poder tener un nuevo comienzo, un buen comienzo, volver a empezar contigo. Pide por favor, ojalá pudiera tener otra oportunidad contigo. Poder hacer las cosas de diferente forma. Pide por favor, por favor, poder atravesar este bloqueo y poderse comunicar contigo. Porque es lo que más le apetece en este momento. Esto es lo que más le apetece en este momento. Esta persona está pidiendo por ti. Esto es muy doloroso para esta persona. Porque veo que te ha decepcionado, te ha traicionado. Ahí tuvisteis un mal final los dos, lo cual te desilusionó. Por lo tanto, es como por eso estar pidiendo esa oportunidad para empezar de nuevo. Por la traición que te hizo. Por las puñaladas que te dio por la espalda. Así tal cual lo dice. Por eso busca ese ciclo, ese nuevo ciclo. Hacer esos cambios. Y por qué no, también tiene ilusiones. Sueña con reunirse contigo. Pasar tiempo contigo. Dar un paso importante en vuestra relación. O en lo que dejasteis pendientes. O empezar de nuevo esa relación, pero dando un paso importante hacia adelante. Y poder ser de una vez por todas. Liberar de esta locura. De no tenerte. Querer volver a crear una base sólida contigo. Bueno, tiene la fuerza suficiente. Para hacer los cambios que tenga que hacer. Y transformar esta situación. Pueda hacerlo. Está todo en sus manos. Tiene todas las herramientas para poderlo hacer. Sacando ese lado terrible que estamos viendo. Y viendo la parte positiva más que la parte negativa. Porque pide quitar ese bloqueo. Nos está hablando de que necesita manifestar de nuevo. Y comunicarse. Ponerse a funcionar. Y aquí está la emperatriz. Es como que necesita ponerse debajo de tus faldas. Para que cuides de él o de ella. Aunque te has hecho cargo de demasiadas cosas. Ahí han habido muchas, muchas falsas promesas. Y esto es un peso bastante grande que lleva. Y necesita ayuda. Necesita ayuda y guía. Para poder priorizar y cumplir sus deseos. Con poder cumplir sus sueños. Que se manifiesten. Que se materialice todo esto. ¿Cómo están? Tú date cuenta que carta no sale. El dos de espadas. No sale de muchísima indecisión. No sabes si vas a estar ahí o no. Está con muchísima angustia. Se podemos decir que está entre la espada y la pared. Aunque sabe perfectamente. Su intuición le dice perfectamente el camino que tiene que seguir. Míralo. Te prometió tantas cosas. Tantas. Que lleva esta carga encima de dolorosa. Y aquí lo que veo que esa ayuda que necesita esta persona. Sobre todo una ayuda tuya. Una ayuda de protección. De cuidado. Aquí nos está diciendo de que hay que renovar pero las raíces. Dice las raíces tienen que estar de nuevo frescas. Tiene que estar todo fresco. Las ideas frescas. Lo que se está haciendo todo fresco. Para que sea una gran oportunidad. Porque no quiere volverte a decepcionar. Quiere ser sincero o sincera. Y estar en lo que está. No volverte a prometer cosas que no puedas cumplir. Vamos a ver las energías de la persona que te interesa hacia ti. Vamos a ver las energías de la persona que te interesa hacia ti. Poder desatascar de una vez por todas esos pensamientos. Y poder avanzar. Pero siempre desde la pureza. No desde la maldad. Por eso busca ser prudente a la hora de tomar cualquier decisión. Es una persona con muchísimo talento. Y una vez que empiece tiene que terminar. No quiere aparecer para irse. No volver. Para que esto dure poco. Es decir, esta persona quiere venir a quedarse. No va a pasar un rato. Ni nada por el estilo. Quiere hacer las cosas bien. Porque. Si sabe que hay algo pendiente en su vida por resolver. Va a estar a la defensiva. Y es injusto para ti. Por lo tanto. Tiene que encontrar ese equilibrio. Centrarse. Enraizarse. Hacer las tareas que tenga que hacer. Que son múltiples. Por lo que estoy viendo. Pero también tiene que saber priorizarlas. Tiene que ser flexible. No puede estar en todas las partes a la vez. Porque si quiere estar en todas las partes a la vez. Se va a perder cosas muy interesantes. No se puede estar en el corte y en las tajadas. ¿Verdad? No se puede estar en todas las partes a la vez. Nos habla de comunicación. Nos vuelve a hablar de comunicación. Esta persona está muy inspirada. Desde luego. Es como si esa inspiración se está manifestando dentro de él o de ella. Aquí desde luego. Tú date cuenta de qué imagen. Qué tristeza. Dolor. Ahí ve. Qué te ha perdido. Muchas veces no ve la salida. Es como decir a lo hecho pecho. Ya no puedo hacer nada. Ahí está el diablo. La energía tóxica. Densa. Ya la has perdido. Ya no puedes hacer nada. Ahora te aguantas. Pero tiene nuevas esperanzas. Es decir. El hierofante. Míralo. A pesar de que está muchas veces abatido o abatida. Tiene nuevas esperanzas. De progresar. De las cosas saldrán bien. Esta persona te ha dicho que sueña contigo. Y además. Esta carta nos habla. De que a pesar de que puede estar tan derrumbado o derrumbada. Esta carta nos habla. Que es una señal de que hay cosas positivas en camino. A pesar de que tiene sentimientos de derrota. Porque los tiene. Tú date cuenta que enfadado o enfadada está hasta consigo mismo. Porque te ha podido perder. También veo que está atrapado o atrapada en un patrón o emociones negativas. Por ese hecho de que no ve la salida. Por eso se siente derrotado. Es como una lección de vida. Que le ha dicho. Tienes que aprender de esto. Porque si quieres ganar. Tendrás que poner todos los medios. Es momento de encontrar la paz. ¿Qué es lo más importante? Porque como hemos visto. Que no puede estar en todos los sitios. Pero sí que puede priorizar. Y ver qué es lo que realmente importa. Es una persona muy inteligente. Ahí está con movimientos. No te creas que no está con movimientos. Desde luego que sí. Vamos a continuar. ¿Cómo están las energías? Es la persona de tu interés. Aquí a ti. Ahí está el emperador. Quebrantado. Totalmente. Bueno. Casi todo. Dentro de esa sombra. Pero también de ese intentar superarse. Intentar superar esta situación. Salir de esos bloqueos que hemos visto. El emperador. El emperador y la emperatriz. Es que hacéis una pareja perfecta. Por eso. Sois personas que puedes crear bases sólidas desde un principio. Desde cero. Crear un imperio. Hay que soltar los pensamientos de carencia. Muy importante. Si se quiere construir un futuro. Los pensamientos de carencia hay que eliminarlos. Y cambiar la mentalidad a la abundancia. Para crear unas bases sólidas. Como bien lo sabe hacer el emperador y la emperatriz. Porque esta persona bien sabe superar. Y tú. Sabes transformar dentro de este movimiento. Del movimiento que sea. Los dos juntos podéis hacer grandes cosas. Bueno. Esto es como un desafío, ¿no? Nos dice el mago. En las dos manos está. Aunque sea un desafío, no importa. El mago es una energía de éxito. Aquí. Esta persona ha aprendido muchísimo. Aquí tenemos un maestro. Una maestra. Pero claro. Si es tan negativo no nos sirve. Tiene que estar en positivo. En ganas de crecer. En ganas de hacer cosas, ¿no? La magia de la colaboración nos dice. Claro. No puede estar ahí pensando que esto es un desafío. Y demás. Al contrario. Hay que colaborar unos con otros. Hacer un trabajo en equipo. Cada uno su propia responsabilidad. Llevarse bien. Ayudarse mutuamente. Sentirse que los dos estáis en un mismo objetivo. Eso es muy bonito. Cooperar con tu pareja. Fusionar las energías de ambos. Entre los dos se hace uno. Es personas muy talentosas. Desde luego. Muy inteligentes. Esto nos está diciendo que aquí son los dos iguales. Y los dos por igual. Ni uno más. Ni uno menos. Los dos a la una. Para hacer grandes cosas. Como bien nos marca esta carta. Los dos a la una. Para hacer grandes cosas. No desde una competencia. Aquí desde luego llega una realización personal. Aquí hay una gran riqueza. Una gran riqueza. A mí me está hablando de una riqueza espiritual. Aquí veo un éxito. Ahí veo un éxito total. Por lo tanto. El tomar una elección. Es que la elección que tome va a ser. Vamos a ver. Éxito. Porque todo le va a llevar a una realización personal. Es decir. Si se equivoca. Si se equivoca. Pero si no se equivoca. Si se equivoca. Aprende. Pero si no se equivoca. Está recibiendo lo que está pidiendo. Está recogiendo. Está recogiendo. Ahí está. La fuerza. La fuerza nos habla de. Hay que estar entre el espíritu y la materia. Porque si no. La voz. El ego. La mente. Juega una mala pasada. Entonces ahí hay una gran inspiración. Se ha despertado una gran inspiración. Es una persona muy inteligente. Y sabe perfectamente que contigo tiene el éxito. Y además también de que la riqueza la genera uno mismo. Ahí es donde encuentra la independencia. De los frutos del propio trabajo de uno mismo. Que le da seguridad y comodidad. Es decir. Es una persona que se puede permitir perfectamente lo que quiera. No necesita a nadie. Todo lo que tiene se lo ha ganado por sí mismo. Independiente. Seguro de sí mismo. O segura. Tiene una buena posición social. Es una persona próspera. Una persona que sabe tener relaciones. Y llevarse bien con los demás. Veo muchas dudas de esta persona. Sobre todo referente a miedos. En cuanto al tema económico. Está muy sentimental. Pero ahí ese ego nos ha hablado del tema económico. Es como una de las dos partes flojea. Sea quien sea. No importa. Y aquí lo que dice es que el tema de una persona ser independiente económicamente es muy importante. Para sentirse seguro o segura. No por nada. Porque lo que hay en casa se puede compartir. Eso está claro. Y es de todos. Pero cuando una persona trabaja y tiene su propia economía. Es alguien mucho más seguro que si tiene que depender de otra persona. Y esto es algo que a esta persona es alguien generoso o generosa. Cada cosa lo que sea. Pero no sé por qué nos dicen esto en las cartas. Esto ya. Por eso ahí está el ego. Dice bueno mitad y mitad. Es una preocupación de lo de ella. Y lo dice por sí mismo. O es una preocupación que está ahí en el aire. No sale la energía. Es una preocupación de tu interés hacia ti. Es como a ver quién tiene más. No sé. Una cosa de esas. Absurdo. Porque es absurdo. Pero ahí está. Así que ahí está la justicia. Es momento de moverse. Es momento de elegir. De tomar una elección. Tú mira qué carta más bonita. Porque aquí no se habla de una reunión. Esa justicia dice. ¿Quieres verte con esta persona? Pasar tiempo con la familia, con los amigos. Celebrar la vida. Ser feliz. ¿Quieres casarte? Experimentar el lado bueno de las cosas. Pues solo depende de ti. Eso es lo que le dice la justicia. Porque hemos visto que está en sus manos. No tiene por qué competir con nadie. Porque nadie compite con él o con ella. Nos vuelve a hablar de felicidad. De alegría. Nos habla de celebraciones. De dos corazones conectados. Muy profundamente. Y la carta de la liberación. La carta del loco. Que aquí en este caso nos está hablando. De que estamos viendo. Me dicen que estamos viendo a lo largo de la lectura. Una persona. Que tiene que tomar una decisión. Nos está hablando de que sueña contigo. Que te ama. Que siente profundamente todo lo que ha ocurrido entre vosotros dos. Y ahora llega la revelación. Y la revelación es que esta persona. Tiene que dejar. Y liberarse. Porque no es alguien. Que se ha propuesto tener una relación seria y estable. Hasta que te ha conocido a ti. Es una persona en la que le ha gustado estar libre. Para así poder celebrar. Salir de fiesta. Divertirse. Pasárselo bien. Experimentar cosas. Y en ocasiones triángulo amoroso. Esto es algo que tiene que terminar. Por eso la justicia dice. ¿Realmente esto es lo que quieres para ti? ¿O esto termina ya? Porque lo único que estás encontrando con ello es la muerte. La muerte del verdadero amor. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué te sigues engañando? ¿Por qué estás sufriendo tanto por no reconocer el amor que sientes hacia esta persona? Y seguir engañándote. ¿Por qué no dejas de competir contigo mismo? ¿Por qué no dejas de comparar o de compararse con otras personas? ¿Por qué quieres siempre estar superando a los demás? ¿Qué es lo que quieres demostrarle a la vida? ¿Por qué no dejas de la vida? Ese personaje tiene que terminar. Ese personaje tiene que morir. y salir de su zona de confort, activando todo su potencial, deseando realmente esa nueva experiencia, de esa relación amorosa, de poder tener un hogar y una familia, un corazón lleno de contento, queriendo manifestar el amor verdadero, encontrando así el equilibrio, en vez de buscar múltiples prioridades, centrándose, enraizándose en lo que realmente ama, porque además está totalmente guiado o guiada, eres la persona que más brilla en su mundo, eres la persona que más brilla, te ve como un alma libre, mientras está totalmente prisionero o prisionera en su propia vida, intentando esa purificación para esos nuevos comienzos, para estar realmente con frescura y manifestar abundancia verdadera por una vez en su vida, con una auténtica prosperidad, seguridad y riqueza. Ahí tiene claridad, tiene claridad, tiene claridad, o sea, ahí hay una revelación, es decir, hay nuevos objetivos, nuevas realidades, la justicia que le está haciendo ver todo esto, o sea, en su vida, en este momento existe la justicia divina, en que le está mostrando que eso tiene que cambiar, y ahí es la victoria, ahí es el regreso de nuevo a sí mismo, en vez de querer ser el centro de atención de todo el mundo. ¿Cómo están las energías de esa persona de tu interés hacia ti? Bueno, se nos caen de nuevo estas dos cartas que acabamos de ver, la estrella, nos habla de que sus guías están trabajando con él o con ella, hacia la amistad sincera, hacia celebrar la vida, veo que va a estar buscando apoyo en su familia, en sus hermanos, en amistades de toda la vida. Está guiado a buscar sus amistades para poder sanar esto, para poder, pidiendo ayuda, para poder cerrar una etapa en su vida y abrir otra totalmente diferente. en la que se siente totalmente entrampado o entrampada. Esta persona necesita hacer una sanación. Porque está estancado, se siente estancado, obligado, no sé, como que no tiene elección. Se crean ataduras a sí mismo. Es momento de soltar esas ataduras y ver realmente la verdad. Con honor. Con pasión. Ese movimiento. Necesita evaluar todo desde otro punto de vista y empezar ya a ver qué es lo que quiere para su vida y dar gracias porque todo esto que le está ocurriendo es un viaje interno bastante importante. Es una comprensión, una verdad, una comprensión dolorosa totalmente. pero también le da la oportunidad de empezar de nuevo. De progresar. Ahí está. Esta persona llega al espíritu y cierra un ciclo en su vida porque la justicia divina le está poniendo entre la espada y la pared. esta circunstancia ya de sentirse así de mal, de estar totalmente atrapado o atrapada viene un progreso porque está en una circunstancia de toda la justicia divina cuando activa, cuando se activa, que como aprieta porque un 8 de espadas y un 9 de espadas con un 10 de espadas que acabamos de ver pesadillas, tiene terrores nocturnos, tiene mucha ansiedad o sea, muchísimas preocupaciones que no le dejan dormir por eso tiene obsesión, miedo, no puede procesarlo todo, estrés, y todo esto le afecta a su vida. Ahí está el cambio. Un corte a ese un corte de maestría es de bueno, por encima de las circunstancias ya hay que cortar todo tipo de patrón y avanzar y avanzar y avanzar dejar de engañarse a uno mismo manifestar lo que uno quiere priorizar alinear sus valores tiene muchas oportunidades y tiene que ver cuál de todas es real porque el demonio lo único que hace es distorsionarle esta persona está en un momento de locura incluso de muerte imagínate en qué circunstancia se encuentra fatal porque en su vida lo único que se encuentra son estafadores personas que le engañan personas que no son sinceras le roban le engañan imagínate con qué tipo de personas se está juntando esta energía que estamos viendo con qué tipo de personas